Hola, el título para hoy, el compromiso con Netflix y el contexto, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual está su, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, éxodo 3410. Con mi familia compartimos una cuenta de Netflix, así que entré a la página para acceder al sitio. El fondo tenía un montón de títulos e imágenes coloridas y en letras grandes decía, programas y películas sin límite y mucho más. Qué llamativa invitación. En letras un poco más pequeñas decía, disfruta donde quieras. Cancela en cualquier momento. Para esa altura ya eran más que evidentes las artimañas de publicidad y me dio risa a pensar que así como ese producto, se nos ofrecen tantos cientos de productos al día. Voluntariamente seguí el juego. Hice clic en el ícono probar ahora y ahí me encontré, con el colmo de la definición de nuestra época. Consumismo sin compromiso. Se numeraban tres características. Una, sin compromisos se pueden cancelar cuando uno quiera. Dos, todo está disponible a un bajo costo. Tres, todo puede disfrutarse sin límites en todos los dispositivos. Qué ideas peligrosas. No es que tenga algo contra Netflix. Simplemente me llamó la atención esos enunciados y pensé que sería interesante analizar hasta qué punto esas ideas nos van convenciendo de una mentira habitualmente disfrazada por el enemigo. Dios es un Dios de pacto, de compromiso total y quiere hacer grandes cosas con nosotros y por medio de nosotros. Tanto en nuestras relaciones personales como en las más casuales. Pide compromiso de nuestra parte. Las cosas no se cancelan así sin más. Las personas no son descartables. Los ministerios que se sustentan con nuestra labor tampoco. Las cosas no necesariamente están disponibles a un bajo costo. Hay cosas costosas en extremo, como lo fue para Jesús la salvación. Como lo es nuestra salud, que muchas veces se ve perjudicada cuando practicamos en pasatiempos que atentan con las leyes de la temperancia. Por mencionar algunas. El hecho de pensar en un disfrute sin límites resulta claramente tentador para nuestra naturaleza hedonista. Pero es realmente lo mejor para nosotros. Vez tras vez, el enemigo intenta engañarnos disimuladamente con cosas que a veces hasta parecen buenas. Pero no todo lo que está disponible para el consumo es alimento realmente. Cuando hoy te ofrezcan un producto endulzado, pregúntate primero qué hay detrás de todo eso. Que tengas un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!